Ahora viene esta canción Esta canción nos pertenece Canción a nuestro segundo volumen Este es el mix, mix Unión Juguetín Para todo el Perú Soda Ricos Vamos bailando, vamos bailando mi gente Y la mano se arriba, la mano se arriba Que suena en las palmas Ey, 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 ey Vamos a los figuras Inversiones Henry Un abrazo mi gente Y la gente linda de Confesiones González La nena González Un abrazo Salud Recorremos costa, cierra y selva Estamos llegando, ya estamos llegando ya Allá vamos en Ecuador Y la gente linda de Namballe Seguirá su fe ¡Vamos! ¡Añabas que aguacadame y borrojo! ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Dónde está la gente más contenta de la noche! ¡Laváte la mano arriba! ¡Una bubia pura! Y la gente linda de Nambyle ¡Un abrazo! ¡Inversiones Henry! ¡Y el del líder de Abancay! ¡Abancai con Rao! ¡Un abrazo! ¡Inversiones Henry! ¡Abancai con Rao! ¡Abancai con Rao! ¡Live Ángelo Casiguejo! ¡Un abrazo mi hermano! ¡Mueves de fiesta! ¡Arriba a Sama de la Vida! ¡Arriba a Sama de la Vida! ¡Arriba a Sama de la Vida! ¡Arriba a Sama! ¡Alba a La Vaca! ¡Guacabamba! ¡Ota Fulza! Confesiones González La Nena González F.C. Producciones Y la gente de Inversiones Henry Pente de zapatillas al turba y un mar Obvigen a Serra Bancá y Comprado En Lima, Perú Seguimos A Mugayana, pegadito, pegadito Arriba el norte y todo el Perú Bailando y gozando con las canciones de Unión Juvenil Las canciones de mi tierra Así se van de mi patria querida En la costa, en la sierra y en la selva Y nos vamos allá abajo En la costa, en la costa, en la sierra y en la sierra En la costa, en la costa, en la costa, en la costa ¡Soda Records! ¡Vaya Marluís Fuerte de Alperú! ¡Y mi gente de Jaén! ¡Vaya mi amigo! ¡Tenzo a Lino, Cogida, la gente de Dos Blanchos! ¡Juancavapa! ¡Un abrazo! ¡Así, así, así! ¡Eddy Cruz! ¡Seguimos a ir recetando con todo! ¡Con 2019! ¡Qué rico sabor! ¡Qué rico alegría! ¡Tremendo espectáculo esta noche con los chicos de Unión Juvenil! ¡Es nuestro aniversario para mis amigos de... ¡Imergaciones Henry! ¡Dice por aquí!